Una vez, ¡un zorrito! Ese zorrito era yo, pues acababa de amanecer y tenía mucha hambre. Entonces quería hacerme unas tortillas y fui a revisar el cajón donde tenía todos los huevos. Revisé, pero no había. Entonces dije, ¡necesito conseguir huevos! ¡Ya sé! Muchos animales ponen huevos. ¡Iré a robarles! Y entonces fui a robar los huevitos a los animales. Y fui, y fui, y fui, y fui. Y encontré un huevito. ¡Oh! Y luego lo corrí y lo agarré. Entonces, este huevito lo tenía que llevar a mi casa. Entonces fui, y fui, y me detené, y me caminé, y llegué, y lo puse en el cajón. Y lo puse en el cajón de los huevitos. Entonces, necesitaba conseguir otro huevito. Otro huevito. Pero, tené en cuenta que también los, también los, también los huevitos. Los huevitos, también las palomas. Entonces, vi un árbol, que tenía, que era muy solitario. Y tenía un huevito, y tenía un huevito en el tronco, muy abajo. Entonces fui, y lo agarré, y luego lo agarré, y dije, pero yo quiero cinco huevitos. Así que, oh, sí, esto de los animales, según los animales, fueron huevitos, los zorros también. Entonces, llevé un huevito en el cajón de huevitos. Y me dijeron, ver si podíamos, los zorros, poner huevitos. Y entonces, me senté, y esperé, durante mucho tiempo. Y esperé, y esperé, y esperé, y esperé, hasta que me alcancé. Y dije, ah, perfecto. Los zorros no podemos poner huevitos, porque somos mamíferos. ¡Gracias!